¡Muy buenos días, grupo! ¡Buenos días, grupo! Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito, el Daily Diario. Comencemos con las noticias más importantes en México y en el mundo. ¡Vámonos! ¡Bravo! Legisladores del Partido Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron la extinción de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación que acumulan 15 mil millones de pesos. La votación se dividió con 259 votos a favor, 205 en contra y una abstención del diputado del Partido Verde, Javier López Casarín, quien es partidario de Marcelo Ebrard. Durante la discusión, Gisela Morales González, oficial mayor de la Suprema Corte, defendió los fideicomisos ante legisladores morenistas en la Comisión de Justicia, quienes hicieron como que entendían, pero las cámaras captaron cuando googleaban ¿qué significa fideo corrizo? Siguiendo el mandato del presidente, los diputados morenistas cuestionaron la legalidad de los fideicomisos, alegando que se alimentaban de subejercicios, pero Morales González, con peras, manzanas y unos títeres, les explicó que las disponibilidades del presupuesto siempre regresan a la Tesorería de la Federación. Seis que están vinculados directamente con derechos de los trabajadores. Fundamentalmente, los fideicomisos que están asociados a pensiones complementarias y apoyos médicos extraordinarios. Como ustedes saben, las pensiones complementarias, al igual que otras obligaciones de seguridad social, son conceptos y obligaciones que se atienden en el largo plazo. Del lado de la oposición, el coordinador de los senadores del PRI y señor con cara de bebé de 87 años, Manuel Añorbe, adelantó que interpondrán acciones de inconstitucionalidad, mientras que el coordinador de los panistas y señor con cara de estreñimiento de 87 años, Julián Rementería, acusó a López Obrador de solo querer fastidiar a la Corte. ¡Je, je, je, je! ¡Jupery, hoy! Respondió el presidente. Y de una vez les decimos, no van a tener para septiembre de 2024 las mayorías que dicen van a tener, no las van a tener, no va a pasar ese famoso plan C, D o E, donde ellos quieren disminuir al Poder Judicial Federal. Si tenemos un Poder Judicial fuerte, autónomo, independiente, podremos aspirar a tener el Estado de Derecho Mínico. Si no lo tenemos y lo tenemos sometido, bueno, pues lo que vamos a tener es simplemente una dictadura. También Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, respaldó a los trabajadores del Poder Judicial que se manifiestan y anunció que su partido presentará una acción de inconstitucionalidad. No más que alguien más lo haga primero para poder copiarles el texto. Este martes, por segundo día, se llevaron a cabo bloqueos en la Ciudad de México y al menos 22 estados del país por parte de trabajadores del Poder Judicial de la Federación. En la Ciudad de México se reportó un enfrentamiento en Periférico Sur y Las Flores entre los empleados inconformes y los fantasmas de los policías antimotines porque, según Shane Baum, ese agrupamiento ya no existe. Pero donde algunos ven violencia, otros vemos tiernos abrazos entre autoridades y ciudadanos, tal como quería Omar García Garfuch. Aquí el momento. Los trabajadores del Poder Judicial informaron que no laborarían y que sería un día inhábil. Ojalá esta protesta de un día no retrase los casos de los casi 90 mil presos sin sentencia que hay en México desde ese quién sabe cuántos años. Nos acaban de informar que la Coordinadora de Jueces de Amparo en materia penal acaba de declarar mediante un oficio la suspensión de labores e inhábil el día de hoy para que no se corran términos y que la ciudadanía sepa de que no va a haber alguna afectación. En la puerta principal de la Cámara de Diputados, los quejosos exigieron que saliera el diputado de Morena y anticonceptivo humano, Amlet García, para explicarle el funcionamiento de los fideicomisos. También señalaron que desde hace más de 20 años los trabajadores del Poder Judicial no tienen un aumento salarial. Previamente, el presidente López Obrador desestimó la huelga de empleados del Poder Judicial acusándolos de no trabajar y de tomarse vacaciones. ¡Bola de hueva! ¡Ah, caray! ¡Esta es una foto de mis hijos! Insistió en que la Reforma Judicial busca reducir privilegios de jueces y magistrados, no perjudicar a los trabajadores. Y lamentó que los empleados defiendan los altos sueldos, las comilonas y hasta las cirugías plásticas de los magistrados. Con razón, el otro día vi a Arturo Saldívar como muy escotado, como presumiendo que traía rines nuevos. Lo que se debe de buscar es bajarle el sueldo y sobre todo las canonjías, los privilegios a los de arriba y subir el sueldo a los de abajo. Y eso es lo que se está haciendo. A sí mismo aseguró que no le importa que quemen una piñata de amlito o que lo insulten. Que no le hace, no importa que quemen una piñata de amlito, no importa. No me importa nada porque está como cuando insultan, pero fíjense, la quema de una piñata o un insulto y aquí ahorraríamos para darle becas a los más pobres de México. Pero bueno, basta de malas noticias y hagamos un espacio para el amor. ¡Sí! ¡Sí! En temas electorales, ante la orden que el INE le impuso a la abuelita de Merlina, Claudia Sheinbaum, para suspender actos proselitistas en su gira, la que le agarró el bastón de mando al presidente, aseguró que planea seguir la tradición morenista e impugnar la resolución. Mencionó algunas medidas para evitar esta suspensión, como realizar eventos en lugares cerrados dirigidos a la militancia, informar sobre las reglas electorales al inicio de los eventos y cumplir con la normatividad electoral. Pero ¿saben qué no mencionó, jóvenes? ¡Sí! ¡Exactamente! Respetar la ley. Ni modo, a ver si en el 2030. Sobre el tema, Citlaly Hernández, secretaria general de Morena, anunció una reforma político-electoral para evitar que el INE restringe las actividades políticas de su partido. O sea, quiere cambiar la ley para que sus actividades ilegales ya no sean ilegales. ¡Cuánta voracidad! Eso es no tener llenadera. Hernández consideró la resolución del INE que limita a Sheinbaum a realizar asambleas privadas con su militancia como un exceso y por ello subrayó la necesidad de una reforma electoral. El dirigente Morena y Golum de Colima, Mario Delgado, se burló sobre, según él, la poca asistencia a los eventos de Xochitl Galvez y al mismo tiempo justificó los mítines masivos de Claudia Sheinbaum, asegurando que a los eventos de Morena acuden miles de personas. Porque no juntan gente. El otro día vi una post de la otra candidata donde asistieron las sillas, pero la gente no. Entonces, obviamente no es sancionable por el INE que haya un exceso de sillas, pero en nuestro caso pues la gente va y la gente va por miles. Por otro lado, anunció que Morena alista la convocatoria para aspirantes a diputados federales y senadores que busquen llegar al Congreso de la Unión. ¿Vas, Marcelo? Tendremos registros para aspirantes a cargos federales, diputados y senadores el próximo 31 de octubre y 1 de noviembre será el registro de aspirantes para que de ahí ya empiece el proceso de selección de los inscritos. La aún senadora Xochitl Alves presentó una propuesta alternativa de presupuesto llamada El presupuesto paga todos. Subtítulo, hasta para esos puñetas. Con la que busca reducir la deuda adquirida por el actual gobierno. Entre otras cosas, el plan de Xochitl busca establecer el precio del barril de petróleo en 76.7 dólares y 80 si es petróleo del que pica. Así como 116 mil millones de pesos para garantizar las pensiones de adultos mayores a partir de los 60 años porque ya entendió que la próxima elección es de los viejitos y hay que sobornarlos. Con razón, mis productores llegaron estrenando a Andadera hoy. Su propuesta, dijo, busca evitar un endeudamiento excesivo y garantizar un uso responsable de los recursos públicos. Preocupa y ocupa México. Por ello, estamos proponiendo reducir la propuesta de deuda en 188 mil millones de pesos. No queremos hipotecar el futuro y la vida de los niños y jóvenes del país. Los tweetletom y tweetledi de la política, Dante Delgado y Enrique Alfaro, se reencontraron después de semanas de polémicas y al parecer hicieron las paces a días de que el partido defina su rumbo para el proceso electoral del próximo año. Qué románticos, muchachos. Reuniéndose justo a tiempo para que todos se les vaya al carajo juntos. Me recuerda mi última relación. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que se le abra la puerta a Marcelo Ebrard para que encabece la candidatura a la presidencia, Enrique Alfaro dijo que le gustaría que fuera alguien que surja del interior del partido, de preferencia alguien con experiencia como gobernador, de ser posible de Jalisco. Y si no fuera mucha molestia con una alopecia marca Tío Lucas. Siempre he creído que este es un proyecto que debe tener puertas abiertas y actuar sin prejuicios porque personas de bien hay en todas las expresiones políticas de este país. No puedes juzgar a nadie por sus orígenes partidistas. En lo personal he expresado que me gustaría que este proyecto a nivel nacional encabezara a alguien que surgiera de nuestro movimiento. Es mi opinión. Desde el inicio de su sexenio el presidente Andrés Manuel López Obrador emprendió una campaña abierta en contra de toda entidad pública organización política y o actor social que representara un contrapeso al poder ejecutivo. Con ello ha logrado socavar la división de poderes y debilitar paulatinamente la institucionalidad democrática de nuestro país. Lo hemos visto convertir en enemigo público al INE al INAI al UNAM incluso al periodismo libre. Pero en esta cacería de brujas uno de los objetivos más ambiciosos ha sido desarticular al poder judicial. En estos días se discute en la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto para 2024 y Morena en nombre del combate a la corrupción aprobó una iniciativa que desaparece 13 de los 14 fedicomisos con los que cuenta el Poder Judicial para operar. Para ponerles en contexto entre 2000 y 2023 los diputados han recortado un 10.2% del presupuesto solicitado por la Judicatura Federal. Pero si se aprueba este recorte que son 15 mil millones de pesos en total hablaríamos de una reducción sin precedentes de casi un 30% de su presupuesto. El proyecto sostiene que estos fondos están destinados a mantener los privilegios de ministros jueces y magistrados pero no se dejen engañar. Lo cierto es que la mayor parte de esos recursos están enfocados en cubrir derechos laborales adquiridos por los trabajadores como seguridad social vivienda salud y retiro atentando así contra la estructura operativa de nuestros órganos de justicia. Y hay que decirlo las personas que trabajan para defender el Estado de Derecho enfrentan riesgos que otros servidores públicos no y por eso al igual que el Ejército tienen algunas prestaciones superiores a las que usualmente tenemos el resto de los mexicanos. Si al Poder Legislativo realmente le interesa restaurar la administración de justicia en nuestro país ¿por qué no están discutiendo una reforma que incluya transformar las fiscalías robustecer a la policía replantear la Guardia Nacional y fortalecer a los poderes judiciales locales? La realidad es que la iniciativa más que buscar la transparencia y el ahorro en el gasto público pretende castigar al Poder Judicial y afectar su autonomía por las resoluciones que ha emitido contrarias a los intereses del gobierno actual como el rechazo a su plan B electoral la negativa a la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena y el permiso otorgado al INAI para sesionar con solo 4 comisionados. Al hablar de esto no quiero que me malinterprete claro que pienso que la administración de justicia en este país es perfectible es cierto que arrastra problemas pero la intención del recorte no es subsanarlos sino someter y controlar a los juzgadores. Si el presidente López Obrador considera que hay opacidad con los fideicomisos la mejor opción es obtener más mecanismo de transparencia no eliminarlos. Al desaparecer los fideicomisos del Poder Judicial Morena está jugando todas sus fichas para que el Ejecutivo no tenga contrapesos. Para finalizar me pregunto ¿dónde está la ministra Norma Piña? La presidenta de la Suprema Corte no ha querido pronunciarse sobre el tema por prudencia pero en estos momentos fijar una postura que respalde las manifestaciones de los trabajadores que ella representa es lo mínimo indispensable para defenderse con dignidad contra la arbitrariedad del oficialismo. En información internacional el presidente López Obrador aseguró que su administración está colaborando con otros gobiernos y organizaciones internacionales para rescatar a los dos mexicanos que fueron tomados como rehenes por jamás. Esto luego de que por fin lograron hacerlo entender que no se los habían llevado a nunca jamás. Estamos haciendo labor con todos los gobiernos con todas las organizaciones porque queremos salvar las vidas de estas dos personas pero estamos hablando con todos no solo con una parte. Autoridades de salud en Gaza informaron que al menos 500 personas murieron en un ataque a un hospital lleno de heridos y refugiados palestinos. El hospital Al-Ali quedó envuelto en llamas con pasillos destruidos y restos humanos esparcidos por la zona. El ejército israelí se desvinculó del ataque y atribuyó la responsabilidad al grupo yihad islámica palestina mientras que jamás culpó a Israel. Este ataque aéreo sería el más mortífero de las cinco guerras ocurridas en la zona desde 2008. Médicos sin fronteras calificó el bombardeo como una masacre y pidió que termine el derramamiento de sangre. Asimismo el presidente palestino Mahmoud Abbas declaró tres días de luto. En más noticias en Estados Unidos el expresidente y zanahoria convertida en un niño de verdad Donald Trump asistió a las audiencias de juicio civil por presuntos fraudes financieros. Hay que recordar que Trump tiene en total cuatro procesos penales entre ellos su intento de revertir los resultados de la elección del 2020 que se abrirá el 4 de marzo en un tribunal federal de Washington. Con la misma pasión que alguien en esta oficina defiende el actuar de Miluisa María Alcalde secretaria de Gobernación el presidente López Obrador criticó la actuación de la fiscal Letitia James quien presentó el caso de fraude civil contra Trump. En Ecuador el presidente Guillermo Lazo recibió al presidente electo Daniel Novoa para iniciar el proceso de transición de poderes. Lazo lo felicitó por el triunfo electoral y le ofreció toda la información necesaria para que tome cuanto antes el control del Estado misma que se encuentra en un sobre rotulado con la leyenda te quedas en tu trampa estúpida. En Brasil la comisión parlamentaria que investiga la revuelta del pasado 8 de enero en el país presentó su informe final en el que acusó al expresidente Jair Bolsonaro de haber alentado el movimiento. Autoridades pidieron que sea imputado por los supuestos delitos de asociación ilícita violencia política abolición violenta del Estado de Derecho y golpe de Estado. Asimismo propone que sean imputadas otras 55 personas entre las cuales figuran cinco exministros del gobierno que presidió el líder de la ultraderecha excomandantes de la Marina y del Ejército y una veintena de militares así como la diputada Carla Zambelli una reconocida voz del bolsonarismo. En Londres Inglaterra la activista medioambiental Greta Thunberg fue detenida este martes por agentes de la policía cuando participaba en una protesta contra las compañías energéticas y los combustibles fósiles. La 4T se apresuró a condenarla antes de darse cuenta que no tenía nada que ver con fideicomisos. En los deportes en Francia Gerald Darmanin ministro del interior en el gobierno acusó al delantero Karim Benzema de tener vínculos con la organización Hermanos Musulmanes considerada terrorista. Antes el exjugador del Real Madrid ya había sido criticado por apoyar a los habitantes de Gaza durante los ataques de Israel. Los hermanos musulmanes son uno de los grupos con mayor influencia en el mundo árabe y es considerado terrorista por varios países entre ellos el país galo. En Italia la Federación de Fútbol anunció que Nicolo Faglioli jugador de la Juventus y de la selección de Italia fue sancionado con 12 meses de inhabilitación y deberá participar en un plan terapéutico además de una multa económica de 12.500 euros por apostar en eventos de fútbol organizados por la FIGC la CIA el FBI la UVM el IPADE la UEFA y la FIFA Faglioli podría volver a jugar en mayo de 2024 si cumple el castigo al pie de la letra. En un partido amistoso porque al principio se dieron la mano la selección mexicana empató 2-2 con Alemania en Filadelfia ¿Jugaron sobre el queso crema? Uriel Antuna y Eric Sánchez anotaron para México mientras que Rüdiger y Nicolás Full para Alemania con ese desplante de mediocridad la selección mexicana cierra su actividad en fecha FIFA ya que en noviembre jugará los cuartos de final de la CONCACAF Nations League por el boleto a la Copa América Llegamos hacia el final de esta emisión muchachos se terminó ya no más Daily Diario por hoy pero tranquilos no se pierdan hoy a las 6 de la tarde Multitask el mejor programa de tecnología grabado en este estudio también recuerden suscribirse darle like a todos nuestros contenidos vayan y siganme en Instagram por favor un follower y nos vemos mañana a la misma hora a través de todas las redes sociales Avejorromedia en avejorro.com ya saben dónde encontrarnos yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue el Daily Diario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!